Se habla de la revolución educativa en la República Dominicana, sin embargo hay lugares, centros educativos de San Francisco de Macorís, donde aún no se ha percibido dicha revolución educativa. A continuación el reportaje de la semana. Con bombos y platillos fue anunciada la revolución educativa en la República Dominicana, que pretende mejorar el sistema educativo sobre la base de la formación continua, con programas que contribuyan con el desarrollo efectivo de un currículo por competencias. Así lo manifestó recientemente el ministro de Educación, Andrés Navarro. Sin embargo, la realidad de algunos centros educativos que pertenecen al Distrito Educativo 0705 y 0706 en este municipio de San Francisco de Macorís es preocupante. Bueno, nosotros hemos dicho que el ministro pretende vender una revolución educativa y una era digital en escuelas que no tienen ni siquiera letrina, que no tienen ni siquiera energía eléctrica, que no tienen ni siquiera verga, que no tienen en algunos casos ni siquiera pizarras reales. Entonces es un mentis, es un abuso de poder elgatar todo el dinero diciendo que todo está bien, cuando es todo lo contrario. Las escuelas están cayendo a pedazos. Asegura las principales necesidades no han sido suplidas, por lo que niega exista una real y efectiva revolución educativa. Porque incluso el dinero que debe llegar para mantener las escuelas funcionando, agua potable, agua de servicio común, materiales didácticos, tiza, borradores, escasean en las escuelas y en muchas ocasiones los mismos maestros de su dinero tienen que comprar esos aditamentos porque el ministro, repito, gasta los cuartos en unos escuelos publicitarios muy bien hechos, muy bien bonitos, pero que dicen mentiras. Piquetes, marchas, concentraciones, asambleas, vigilias han sido realizadas como forma de exigir al Ministerio de Educación la solución inmediata a la problemática de los centros educativos. El Ministerio acaba de paralizar prácticamente su política de infraestructura y de construcción. Estamos hablando de unos 30 centros educativos entre los dos distritos, entre el distrito 0705 y el 0706. Centros, por ejemplo, como la Escuela Eusebio Manzueta, donde los estudiantes tienen que ir a hacer sus necesidades fisiológicas a los cacaos. Afirma, el dinero ha sido invertido solo en publicidad, pues las escuelas continúan sin condiciones óptimas para desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje. Andrés Navarro sigue haciendo politiquería. Andrés Navarro sigue invirtiendo más de un millón 400 mil pesos en publicidad todos los días, diciendo que la escuela está bien. Y nosotros no negamos avances que hayan habido, pero jamás podemos tapar el sol con un dedo en el sentido de cómo los estudiantes están asistiendo a las escuelas. Fíjese que las demandas de los maestros hoy y de los padres que están aquí no es ni siquiera demandas propias del magisterio, sino más bien las que tienen que ver con esas escuelas de tan extendida y de no tan extendida, que están prácticamente sin contenido y con mucha precariedad. Cuestionamos a la directora regional de educación, Mariel Santos, en torno a la situación, quien afirma se realiza lo correspondiente. Nosotros hemos venido haciendo un levantamiento desde que se llegó a esta gestión el año pasado y se le dieron prioridades a una gran cantidad de centros, entre ellos por licitación pública de 19 centros educativos y otros por mantenimiento escolar. Nosotros en ese levantamiento hemos visto que hay una situación pero que no se va a solucionar de hoy para mañana, porque las estructuras de los centros educativos son estructuras que responden a años de mucho tiempo atrás y que no conllevan, como ya explicó nuestro ministro. Agrega se realizan las diligencias pertinentes para las licitaciones. Con este nuevo plan se busca sobre todo mejorar las plantas físicas en todo lo que tiene que ver con infraestructura, porque incluso hay escuelas con más de 45 años de construida. En ese sentido, el Departamento de Rehabilitación o la Dirección, mejor dicho, de Rehabilitación Escolar, hemos trabajado un nuevo levantamiento en el que con ADP también hemos dado prioridades a esos centros educativos que necesitan intervención inmediata y que en el día de ayer se le depositó al señor Juan Carvajal. Reitera Vicente Almonte, la problemática necesita de hechos. Ante esa situación, el ministro, el ministerio, la regional, se despacha diciendo que hay decenas de centros intervenidos mintiéndole a la población, acaso porque creen que la gente se va a comer el cuento de que gastando dinero en publicidad, de que gastando cerca de un millón y medio de pesos diario de los cuartos de los padres, de los cuartos del 4% para mentir. Mientras transcurre el tiempo, centros educativos como Adelaida Pérez, Eusebio Manzueta, Elsa Cruz Heraldino, Julio Plata, Paulina Valenzuela, Politécnico Las Caobas y otros centros educativos esperan por la llamada Revolución Educativa. Recientemente fue firmado el Pacto Regional por la Mejora de la Educación en San Francisco de Macorís. Se espera que con dicho pacto las principales problemáticas de los centros educativos sean resueltas. Este ha sido el reportaje de la semana.